Me salió un camarada, me salió, me dice, hey, ¿quieres jalar? 140 al día. ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? No, no, vamos a remodelar housing. Housing donde vivía yo. ¿Quién sabe si fuiste a Edinburgh cuando vivía en housing por el Burger King? Sí, hace chingos. Ay, pues, Simón, eso nos iba a remodelar. ¿Qué hago aquí vivía yo? Sí, me acuerdo, güey. Bueno, y... Ahí, pues, la Buenos-7, ¿verdad? Un día, el primer día que llegué, güey, dije, ihhh, 150 al día, vamos a sacar tataferes, vamos a... Ya andabas, ya lo habías gastado. No, sí, ya lo habías gastado. Y luego llegó el primer día y a medio día vamos a comer. Cuando regresamos ya había chingos undercovers. No mames. Chingos undercovers, como unos seis. Y nada más llegamos y ustedes que no, porque trabajamos y conocen al bata, era un güero. Para empezar, cuando llegamos ahí, el bato dijo, conmigo no quiero que nadie hable. Si tienen algo que preguntar, preguntan a este bato, él es el entregado. Sí, como, no, talk to me, ya, no me halen a mí. Es el pinche boss. Y dije, a la verga, ¿qué anda con ese bato? Se me hizo raro, ¿para qué nadie ha hecho ese jale? Sí, mon. Y era por ese combo, y el bato andaba chingando gente en todos lados, y lo traían ya investigando, pues, no sé si, no sé quién me va a darles vida. Yo no sé quién chingalo estaba investigando. Ah, eso el bato, cortándose, ¿verdad? Para que, no, yo no hable con él o algo. El bato nos iba a hacer, hacer los apartments, iba a agarrar como unos 20, 15, 15, 15, yo no sé cuánto bajaron esos batos, yo no sé, yo no sé, dejando estas, yo no sé. Iba a agarrar fernes y iba a ir, es lo que estaba haciendo. Órale. El Friday, cuando nos iban a pagar, ya no iba a estar el bato. ¿Era nomás para que guacharan que ahí anduviera gente salando? Lo arrestaron, el bato hacía scams, hacía scams. Sí, sí. El bato hacía scams. Me salvé de esa, homeboy. Me salvé de esa, que no traba, nada más traga el half a day, sino me fuera chingado toda la week, pero perdido. Sí, no, javad, ¿era cuando era back then? No, hace como, hace como, two years. Órale, órale, órale. Hace como, two years. Y no nos iban, no nos querían dar ni las chubos. No mames. Los vatos le dijeron, eh, nos tocamos llegar, esas son nuestras herramientas. Y bueno, la bolada. La bolada la agarramos y nos fuimos. Y ya, pero, y esa. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron los narcos y no agarraron tus nombres? No, 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 nada sobre ese vato. El vato era el... ¿Ya sabían que el vato lo que andaba haciendo? Él estaba investigado, como ya estaba investigado. Nosotros no estábamos haciendo nada de ese pedo. Ya estaba hasta el tronco, lo veía, seguro. Sí, ya estaba hasta el tronco. Mira, ese fue el que pinté yo. ¿Cuál? Ese tronco, el blue one. ¿O no está? Sí, mon. Eh, güey, aquí en la pinche Milpaz ya está creciendo, güey, chingos, güey. Antes no había nada de este jale, güey. Era pinche Pizza Hut, güey. Pero aquí vivían McKinney, eso, güey, chaval, güey. Hasta un pinche Starbucks, güey. Pero ahí, güey, Starbucks nunca miraron ahí, güey. La Milpaz, nada. Cuando estaba trabajando ahí, sí, mire gente. Sí, porque el McHalen, güey, se vayan hasta el culo, güey. Sí, bueno, sí, bueno. Y siempre que paso por aquí, no, güey, nada, nada, nada. Leve, nada, leve. Yo vivía ahí en la esquina, de antes de esa colonia, esa, güey. No, 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 no. De chavalillo. Evo, pues aquí no había antes nada, güey, ¿te acuerdas? Paso el humo por las Milpaz, por las Milpaz. El único restaurante que estaba era pinche Jack in the Box, güey. Jack in the Box. Jack in the Day. No más, güey, es lo único que había, hasta la mea hasta el tronco, güey. Whatabisi, todo el pedo, pinche McDonald's. Todo el show, güey, está creciendo el pedo, güey. Está con madre las mil pasos, güey. Sí, está con madre. Es más, el puro Walmart está más diferente que los demás porque aquí tienen jales con madre. Ahora que estaba jalando aquí, fui al Walmart. Porque está la frontera, güey, en corto, y llega la raza, güey. Para allá, para la moto, está todo más chafo, güey. Sí, güey, todos tienen diferentes jalecidos, güey. Los otros más restaron en el jale, güey, también. ¿En el jale? En el jale, pero ese fue hace como unos cinco años. ¿Y por qué los hicieron a Ray también, o qué? No, ahí nomás estábamos trabajando. Era una colonia rica, tú sabes, es a... It's a big neighborhood. ¿Dónde, güey? Salen también por la 10. ¿Y luego? Estábamos trabajando. Nos dejó el patrón ahí en la troca. Nos fuimos con él en el carro de Elfi. Llegamos a su cantón, nos fuimos para allá. Y nos dejó a mí otro camarada que se llama Lupe. Y ahorita vengo y se fue. Abrimos la puerta, nos pusimos a lijar los gabinetes para que saliera... Abrimos la puerta para que saliera todo el polvo. Y la gente le habló, pensaron que habían reventado el cantón porque miraron la puerta abierta, no había carros afuera. Ah, que andan robando la verga. Sí, ya saben, se metieron con cuento los narcos. Y antes de que llegaron los narcos, aquel vato me dijo, pochete un toque, pareja, ¿verdad? Y el vato... Me estaba pochando el toque, y ya sabes, yo soy cabrón, en ese tiempo era cabrón, y le sacé un toque siguiente, para el later, ¿verdad? Le sacé un toque, me lo taxié, ¿por qué vamos a andar roleando? Sí, güey, güey. Acá hay que taxiar, y luego me eché el toque a la bolsa, y se metieron los narcos. Ya, pues, nos los fumamos y la verga, a San Barri. Llegaron los narcos calladitos, sin siren, sin nada, nada más de repente, yo estaba en adentro así con los cohetes, ¡Don't move, don't move! ¡A la verga! El camarada estaba fuera, todavía quemando el toque. Ya. Yo ya me había fumado, ya me había metido para adentro, y don't move, don't move, me levantaron para la pared, y dije, ¿qué onda? Me volteaba, ¿qué onda? Pues me agarraron, me agarraron, ¿qué onda? Pues ni nada, no sé ni qué eran narcos, a la verga. Don't move, don't move, me levantaron para la pared, pum, pum, ¿quién más está aquí? ¿Quién más está aquí? Le dije, tal camarada, y llevamos, pues es de Reynoso también, y le hicimos Lupe Bombas, le dije, tal cabrón, le hicimos Lupe Bombas, a la verga, y dije, Lupe, ven para acá a carrer, ven para acá a carrer, yo a la pareja, ¡Oh, la verga! Que vieron los barcos, pum, púntale la pared, ¿y qué andan haciendo? No, pues trabajando, ya hago hecho todas las twos, ¿qué andan haciendo? No, pues trabajando, ¿cómo se llama el dueño? Era el first day, era el first day, ¿cómo se llama el dueño? Pues no sé, ¿cómo no vas a saber? Pues yo no soy el encargado, el encargado de ese cargo del trabajo, no vine a jalar la verga, ¿está bien drogas? No, pum, 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 ¿y esto qué es? ¡Pum! Que me sacan el churro, le dije, ¡Gracias, es un churro, le haces ya, vas para arriba, que a mi esposa, ¡No mames! ¿Por qué se toquecillos te llevaron, güey? No, espérame, espérame, ¡Ole, ole! ¿Te acuerdas lo que te decía? Nada, me chingano, quiero venir a la secar, este, el otro vato, ¿tú estás drogas? Nada, pues a Chile le dije, feo, sacó la mota, no, pues tú no vas para arriba, pum, y le dije, pues yo tengo chingos años trabajando con este vato, ya tiene como unos 13 años con él, yo tengo muchos años trabajando aquí, le dije, no andamos haciendo nada malo, andamos trabajando, no, pues, háblale a tu patrón, y si viene ahorita cinco minutos, los bajo, y el vato, le di mi password, y el vato bachó a mi chavala en el phone, estaba chiquita en la bike, tiene como unos nueve años, ocho años, la miró, yo creo que eso le pegó el corazón, y le marcó a mi patrón, aquí tenemos arrestados a sus trabajadores, necesito que vengan cinco minutos, no vamos a esperar mucho, y el vato estaba entrado también con Chau, su pobre, no quería ir, ¿o qué dijo? No, le dijo su ruca, le dijo, eh, aquí no están mis problemas, voy para allá, ahí está mi dinero, todo el dinero que tengo, porque era fighter, y yo no, ahí está todo el dinero que traigo, si pasa algo, pues, ahí está todo, porque está todo el lado, llegó el vato, estaba hablando con él, dice, yo no sé por qué yo estaba en la patrulla, yo estaba en la patrulla, y así era con voy, atrás de ese posado, la mamá le decía, pendejo, ¿para qué agarrar al pinche toque la verga, pinche pendejo? ¿Y sabes cómo? Cuando me bajaron, fue cuando estaba, ¿Pinche karma, güey? Karma en corto. Cuando me estaban bajando, cuando me iban a bajar, ¿sabes qué estaba diciendo yo? Yo estaba diciendo, ya no tengo familia, ya no tengo familia, la verga, ya se acabó ese pedo, ah, para que, para no ir, para no traer, si, oriqueando la verga. Ya, primero estaba, fuck, pendejo, y luego estaba, ya no tienes familia, la verga, ya no tengo un huevo, la verga, de una vez, de una vez, batea otro honor este pedo, llegó aquel vato, güey, nada más mire que le dieron la mota, aquel vato, a mi patrón le dieron la mota, y se metió para el baño y la aflochó, y luego nos bajaron a la verga, vato, y ese patrón que le dijo, que él le dijo, no, pues yo los tengo conociendo de años, y ellos nunca han hecho nada malo, nunca han robado nada, nunca han hecho nada malo, y que le dijo, ¿lo conoces de años? Sí, dijo, bájalos, por eso, porque dijo lo mismo que yo, güey, dijo lo mismo que yo, que no cambiaron la historia, y la madre, y nos bajaron, güey, nos bajaron, vato, ¿qué más quieres? Así pasa a veces, güey, a veces sí te tiran, al chile no por nada, pero a veces hay unos narcos, que sí te tiran esquina, porque saben como, este güey, es cabalero, pero ah, cuando andaba bien recio, que andaba en la calle, de madrugada, me paró el estado, en la expedition, ¿das mamado o no? No, andaba bueno, estaba en la calle, iba para San Carlos, con mi primo, iba para San Carlos, y todos los huercos, desamarraban, venía saliendo del cantón, y los amarran en el camino, de madrugada, ahí venía, pero en ese rato, ahí vas con todos los huercos, todos iban brincando, la verga, y San Mar, y que me paran el arco, pum, por una luz, por una luz, ¿por dónde vas? Voy para San Carlos, me dice, no me voy a regresar, tengo que estar a parar, o sea, sigmachín el vato, traes cohetes, le iba a echar mentiras del hombre, homeboy, le iba a echar mentiras del hombre, me dice, ¿cómo te llamas? y le dije, Alex, ¿de ese cornejo va? y le dije, sí, ¿cómo sabes? yo conozco a tu brother, ¿cuál brother? No mames. Puro pedo, ¿me está confundiendo? Órale, porque mi padre, ¿qué tiene aquí, cornejo aquí? y le dije, ay, ahí está en el cantón, ahí está en el cantón, ahí está en el cantón, no, pórtense bien, y me dijo, como que son recios esos vatos, le dijo, traes cohetes, y le dije, no, adelantate la camisa, hola, y me adelanté la camisa, me dice, vicemente para tu casa, mejor, te van a arrestar, ¿verdad? Nunca me checó el carro, homeboy, los chavalos de ahí arriba, que estaban desamparados. Alaba, así todos. ¿Vale esto? No, pues machín, güey. No, pero como tío, a veces se porta machín, güey, a veces como, a mí me han parado, güey, antes, y pues como, primero, te guachen, me guachen, y como, estás cagando el palo, ¿qué onda? ¿Qué traes? Y que la verga, pero luego checan el record, y como ya tengo años, que no me meto pedos, güey, es lo que guachan, mis ojos. Y ahora eres con respeto. Sí, dicen, guacho, que ya tienes años, que no has caído al bote, no has pescado muleta, no has pescado cargos, le digo, sumón, sumón, y le dicen, no, 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 pues dale gada, dale gada, así que la chingada, ¿verdad? Y a veces, está con madre, siempre que no andes que ando palos, decíle así, yo siempre me paro, humboy, siempre me paro, siempre me han parado, y siempre es lo mismo, no license, no insurance, la clásica, vale life, nunca me quitan el carro, nunca me quitan el pelo, yo porque, pues la insurance si la traigo, pero me dicen, dale verga, no hay feria, no hay feria, o la license, pues toma chingada, y siempre que me paro, humboy, pues nada más les hablo bien, me pasé una luz roja, la otra vez, bueno, también todo lo que te digo, me ha pasado en los años, me paro el estado, en un gabacho, y que ya me llevó la verga, siempre que me paro, humboy, me despido de mi familia, siempre que me paran, mi hija, este abacho, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te pasa nada, nada, pero pues si pasa, ahí los abachos los quiero, no se agüiten, y si algo me pasa, cuando estoy allá, pues no se agüiten, yo como quiera, pues ya me hicieron feliz, humboy, ya con familia, yo tuve familia, yo he sido feliz, no se agüiten, si echen el chingazo, siguen adelante, ya dejate la cien, a todos les digo, y siempre como, ese gabacho, me pasé la luz, en frente de él, y le estaba, ya valí verga, ya valí verga, y me va a arrestar, me paré ahí en los guasas, me paré en los guasas, humboy, traía también los lentes, traía los lentes, hombre, y el bato se me puso en la window, nada más me los quité a la verga, hum, y los miré a los ojos, ya que bájame la verga, si me vas a bajar, ya no pesqué la morosa, y dije, ya pues ya qué, bájame la verga, si me vas a bajar, y le dije, bájame la verga, te paraste la red light, y le dije, pues I'm sorry, le dije, I got a lot of kids, I got a lot of kids, I'm so sorry, I didn't pay attention, no ticket ni nada, bájame la verga, nada, me dio un warning, el bato, pero traía toda mi familia, mi roca, mis chaval, o sea, si no hubieras o no, si te va a la verga, seguro, güey, como, ah, estoy dando, nomás que anda la estaca, la verga, como, siempre me paro, cuando me paran, y una vez que me quisieron parar, no me paré, eran como las once de la noche, yo ya no salgo, humboy, porque los problemas me siguen, esa vez me estaban diciendo, vamos, vamos, vamos a la cantina, vamos, vamos, le dije, ah, no puedo, los problemas me siguen, me convencieron, porque eran amigos de la familia, eran amigos de la familia, pero la nada en confianza, luego, luego llegando al baile, me encantó un vato, que si los cigarros se los había robado, les acabo de llegar, primo, le giran, yo traigo, un chaparrito, le iba a chaparrito, pero que, yo andaba como con cuatro vatos, y él se me acercó solo, como, que te quise traer cuenta, el vato así, le digo, vete a la verga, chapeteada, o algo, no sé, una pendejada, para que me creara yo en verga, en esos tiempos, nada más le giran, estos son los que traigo, el que quieres, le dice, no, ando buscando los míos, le dije, no, pues yo no los traigo, todo está bueno, y se fue a la verga, se fue a la verga, eso fue empezando, y, ¿qué quería ese vato? me dijeron, ah, que le, que le cigaron, que si se lo robé, ¿qué va a hacer, le voy a meter a los leones, pinche vato, para que, ¿tira a los leones? sí, sí, vamos a la verga, nos fuimos a la verga, en un ratillo más nos fuimos, llegamos al cantón mío, al cantón de mi jefa, le dio pues unas virongas, y yo me fui a la troca de ellos, a la troca apestada, una Ford, y en el drive-thru, cuando me iban a meter al drive-thru, estaba cerrado, y venía el estado, y cuando el drive-thru estaba cerrado, pues me tuve que regresear a la verga, y me fui atrás del estado, y el vato empezó a hacer, el vato empezó a darle calmado, no traigo fe, el vato empezó a darle calmado, ahora le hablo al camarada, ¿cómo se va a hacer? ¡Cáele camarada! ¿Qué dice jefe? ¿Cómo está? Que Dios los cuide, en el nombre de Jesucristo los bendigo, ¿qué dice jefe? que el ángel de Jehová esté en sus vidas, y que les pague la ofrendita que me van a dar, igualmente jefito, en el nombre de Jesucristo, que Dios santo esté en sus vidas, cuídese jefe, cuídese, cuídese, eso son los buenos, un boy. Sí, el huevo. Anda hustling, anda hustling, hay que respetarlo, como quiera que una vez se sale. Un boy, el vato, vieron que me salió del drive-thru, empezó a frenar las lights, eran las once, empezó a frenar, a frenar, y ya sabes, la clásica, me metió en cantón, me metió en cantón de volada, que Dios pitar, pip, 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 yo no sé por qué estaba corriendo el vato, no traía droga, no traía nada, yo no sé por qué estaba corriendo, pero mi intuición, me dijo que corriera, como y, que le pusiera, me diera pinche bastardo, chingo de policía, a la verga, me paré a pitar, pip, 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 y el vato no se la creyó, el vato no se la creyó, y me paré pitando, pum, 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 el vato se fue dando bien despacito, cuando, hasta me bajé, y le gritaba, Juan, Juan, y yo mire que vato, y el vato ya iba un poquito de retiradón, y ni vivía ahí, ni un pinche jugador, no, me subí a la troca, me dije, peligro la saga, pinche vato, me coheté a la verga, sí, me subí a la troca, humbo, y que le piso para la tower, y el vato que estaba a la vuelta en caliente, y le dejó caer el fierro, bueno, total, llegué, me bajé, corrí para dentro del cantón, pero el cantón tiene una entrada, una salida, otra salida, tiene como tres salidas, entonces me metí, me salí, nadie vio para donde me metí, nadie, me quisieron poner el dedo, estos vatos, porque estaban ahí, me quisieron poner el dedo, porque los asustaron, si no me dicen donde están, los están escondiendo, si no me dicen, me los voy a llevar a todos, estaban todos bien cagados, la clásica, la clásica, me gritaban, nada más quiero nada contigo, sal, sal, sí mamá, ahí te salgo, humbo, la troca te había placa sobrepuesta, humbo, y cuando abrieron las puertas de atrás, chingos de vierongas, se cayeron, humbo, chingos de vierongas, tú crees que me iba a creer, yo no sé eso, tú crees que me iba a creer, humbo, qué chingado, iba para adentro la verga, esa es la única vez que le di, pero fue porque seguí mi corazón, humbo, humbo, si algo me dijo, dale, algo me dijo, dale, le dejé caer el fierro, humbo, no estuviera aquí ahorita, no, sí, pero, sí, sí, está cabrón, como quiera, está cabrón, en el jale, humbo, en el jale, no puedo dar a jale, yo solo, porque, la gente se pasa de verga, humbo, como, estas no te quieren pagar, y, una vez, una vez, si se lloró a una señora, humbo, su perro tomó todos los gallinetes, todas las puertas que había pintado, me las tomó un perro, cuando llegué el día siguiente, estaba tirado, toda rayada, raspado, eh, la marina, sí, qué pasó, ay, que se cayeron, le dije, ay, las tomó su perro, como que se cayeron, tiene que pagar más, chido, huevo, no, 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 no era mi jale, no era mi jale, pues te digo, te estoy diciendo que no tengo paciencia para la gente culera, y, era jale a otro cámara, me dice, acálmate, me dice, acálmate, no, no te vayas, no, porque le dije, no, me voy a la chingada, pinche gente mamorra, la señora se puso a llorar, y me fui, y no puedo trabajar si me roban, yo miro a la gente que no les pagan, vatos con los que andan, no les pagan, no, pues quien quiere trabajar sin que les paguen, huey, no, 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 pues, bueno, ahí les, si, lo gotan, cabrón, ahorita, ¿vas mirando los videos que les quedan todos cuando no les pagan a la raza? Oh, sí, guachado, algo así, creo que me voy a pagar. Guaché un vato que que quebró todo el zayo, todo el pinche zayo, a la verga. Te ponen lo quebran, hasta sacate te lo quitan a la raza. Y luego, y luego todavía se ofende la raza, como, no, que te vas sacando pa' pagarme a la verga, pendejo, la verga. Al chile, güey. No, güey, si hay chingo, no vale, yo, güey, yo no sé, güey, como porque, pues, tenemos varios, güey, como que, pues, no tienen, no tienen papers, y la madre, carnal, pero aquí en Tajo, desde que estamos en la schoolín, carnal, ¿verdad? Chavalos, y estás peligrando que te corran a la verga, güey, pues, no sabes nada de México, güey, como si te mandan a la verga pa' allá, güey, ahorita, ¿qué? La última vez no conocía nada. ¿Cuándo va? No, no, la última vez que no, allá. Ah, sí, cuando fueron, porque me iban. Había salido de la pinta, ¿verdad? Que iban en el taxi, no conocía, le dije, dale pa' allá, dale pa' allá. Le dije a la colonia, ¿pa' dónde le diera? ¿Cuál era la colonia? Le dije, dale pa' al Maguer. Pero cuando llegué ahí, le dije, dale pa' al Maguer. Y el vato le dio por otro rumbo, porque abrieron más entradas pa' la colonia, ¿verdad? Ah, ¿y tú no sabías? Y yo no sabía, y dije, ya valí verga, que agarró la puerta así, me dice, bato, calmado, me dice, calmado, ¿cuánto tiene que no vienes? Le dije, 10 años, 15 años. Me dice, no, tranquilo, tranquilo, voy pa' tu casa, voy pa' tu casa. Le di 80 bolas al vato, como de 80 dólares. Salí como con 100 y algo, de dólar. Y el vato le dio 80 dólares, me dijo, gracias, ¿quién te va a dar 80 dólares, jumbuy? Cuéntase cuánto sea la verga, ese pedo ya. ¿300 pesos antes? Ahorita ya tengo 18 años, ya está bien cambiado todo el pedo. Sí, güey, gacho, es más, la familia ni me conocía, jumbuy. Cuando venía llegando a la casa, dice mi primo, es que me iban a agarrar rabatazos a la verga. No mames. Dice, te iban a agarrar rabatazos, no te conocimos, le dije, dame, no te pases de verga. Dice, agarrar rabatazos, porque también ya había salido todo plaqueado, pues de repente, imagínate que el solar ya está grande, el solar, y yo me metí por un solar de un tío y venía caminando por atrás pues es mi terreno de familia. Ya me estaban preparando. Me acuerdo el cantón, güey, cuando fui por ti, me acuerdo, todo ese jale, me acuerdo que andábamos con este. Sí. En el carril de él y tenía rims, güey. Sí, era un sport, ¿no? Un sport. Andrés, y nos estaba persiguiendo una vez, ¿no te acuerdas? Sí, nos estaba persiguiendo una vez, porque nos guachó, y se miraba paletosa, la vez, ¿qué está haciendo estos aquí? ¿De la truquilla? ¿De la truquilla? ¿De la truquilla? ¿De la truquilla? Sí, ¿de la truquilla? 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 Mi jefe conocía a todos ahí. Y luego... Pero la truquilla no la conocían, la truquilla no la conocían. Era cuando fuimos pal pinche, pal zumbido, ah. Pal zumbido, eh. Pero ya no existe ese jale, lo busqué en YouTube, nomás pa guachar, qué rollo, ah. Ya guaché, y se mira ahí con un pinche ghost town, ese jale. Ya guaché, ya guaché, pinche zumbido, chingada. De chaval lo me llevaron, unos primos. Sí, ¿cuál tenías? Tenía como unos... Pero cuando vivías en México, ¿o qué, o ya vivías acá? Pues ahí iba y venía, pues vivía aquí, pero iba y venía. Ok. Y hasta los, como hasta los 13 años, y fui 14, como a los 14, 15, y venía. Y como a los 11, dijo el primo, ¿quieren ir en una fiesta? Dijo, ¿quieren ir al zumbido a conocer viejas de ambos? Llevó a todos puros chavalos. Y no lo dejaron entrar. No mames. Dijeron, me meten puros chavalos. Dijeron, pero me dejaron la vuelta para que miren. Nada, date la vuelta ahí, date la vuelta ahí. No lo dejaron, lo parquearon en seco al primo, pero la intención ahí estaba. Porque ahí estaba el ejército, ¿ve? Sí, ¿verdad? Me acuerdo. Yo no me acuerdo de saber, pero sí me acuerdo que lo parquearon en seco. Yo me acuerdo cuando íbamos, que era un viaje, porque estaban los chavalos, güey, cuando iba para allá a tren y aumentaba ahí un chaval, y lo íbamos a pinche a Calipso, güey, a los clubs que estaban allá, Calipso, güey. A chingo de gargazos ahí, güey. Chingo de gargazos. Una vez salí de ahí, una vez salí de Calipso, me acuerdo que cruzaba al pinche puente, con muy bien mamada, a la verga, con Orlando y no vi, que no se descanse, no vi. No, neta, al pinche primo, con ellos, y nada más me levantaba a la verga, no, acá otra vez. Ahí me quedó, ahí me salí del Calipso y me agarró al aire, me caí en frente, en frente de un mato que hacía hamburguesas y no podía hablar ni moverme y nadie me pelaba, yo creo que me daban por vagabundo, estaba tirado nada más así, a la verga, y miraba las hamburguesas así, dame una hamburguesa. Como también, ¿qué es la verga? Yo creo que era chingos, dame, estaba en la verga, esos tiempos, chingados, pero neta, está cabrón, como quiera. Sí, güey, sí, güey. Está cabrón, la libramos, que te volaron, nos dijo un mato que tenemos cuidado que andan acá, no paro, ¿te acuerdas? Que era un mato de aquí, güey, ten cuidado, que no sé qué, que los que están, los que están en placas de tecas andan, no sé qué, no van haciendo por ahí. sí, güey, porque también, o sea, estaban los grandecitos, pero estaban los chavalos como quiera, güey, para andar allá quedando el palo de la verga. Pero esos tiempos ya pasaron, güey, ahorita, sí, puro. Ahorita, ahorita, tengo familia, tengo cuatro chavalos, bueno, cinco chavalos, tengo cinco chavalos, he estado trabajando bien duro, güey, güey, pero lo que me la curo, güey, que cuando la hagan recio, tenía todo, feria, carros. Así es, carnal, así es. Nada más quise, pues, quise portarme bien para estar por mis hijos aquí, quise portarme bien, y pues, me pensé mal, güey, No, pero está con madre, carnal, ya tienes tu cantón, todo el jale, carnal, o sea, te va bien en otros lados, güey, ¿me entiendes? Te van bien en otros sales, carnal, que es lo que matters more, güey, para la familia, para los chavalos, que estén bien, ¿me entiendes? Es lo que mucha gente, como yo me acuerdo que antes decía, yo, antes se me hacía imposible tener un cantón, güey, desde cuando, ching, el cantón a la verga, güey, sin buscarlo, nada más, el destino me lo puso, en el camino, güey, nada más, me he partido la madre, güey, tuve como dos meses sin agua, sin luz, en lo que relato, el pedo, es un desmadre, agarrar un cantón, güey, meter tan solares, todo construir, un pedo, un pedo se agarra la casa ya hecha en pagos, y estos pedos, metete un pinche sol a solo, que tú hagas todo desde abajo, el poste, la luz, todo el pinche pedo, drenaje, mi jefe me ayudó a comprar, para echarlo su troca, él y yo lo enterramos, la luz, la luz, le dije al patrón, nada más, dime, güey, nada más dime por el phone, yo lo hago, pero no, el patrón me ayudó para poner la luz, el chaval mío, me consiguió un generador, me consiguió un generator, no sé dónde sacaba, todos los días para el generator, pero sacaba todos los días para el gas, no sé cómo le hacía, para apagar el solar, para apagar la luz, bueno, la luz en ese tiempo, tanto no tenía, y ya ahorita no, ya ahí va, ya tengo mi porche, mi alberquita, mi arbolito, no, pues sí, carna, porque si, como que era así, como tú dices, yo también, güey, antes, güey, cuando tenía menos, bueno, yo, güey, como, hacía nomás feria, cagando el palo y la verga, güey, pero, te la gastabas en un día, güey, y pues no tenías charlos, yo iba para el club, me valía verga, güey, ¿te acuerdas que andaba regalando dinero, en veces, a la verga? a la verga, güey, es loco a la verga, lo hemos tenido, lo necesito, para vivir, pero cuando no lo has tenido, carna, no es nada, carna, me tienes, como me han dicho, y puedes hacer survival, sabes que, ¿me entiendes? con dinero, sin dinero, la haces a la verga, me la perla, me la perla, me la perla, también así, igualmente, carna, en el chile, sí, carna, y a todos los que le di, un vierte de cienes ahí, ese día, güey, todos me lo han devuelto, güey, con esquina bien machín, güey, tú, todos, se han portado todos sus balandres, un día puede estar arriba, el otro y abajo, también todo lo que he hecho malo, a todos, a mi familia, a gente que no conozco, todo también se me ha regresado, todo, 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 entonces, ahorita estoy en un punto que ya, estoy en un punto, güey, que ya, ya hice, ya me hicieron, ya les hice, ya les hice desmarre a la gente, ya me hicieron desmarre a mí, mis hijos también, he estado a pruebas con ellos, y no los juzgo, como me juzgaron, me juzgaron a mí, cuando yo la cagué chingos de veces, me juzgaron, todavía no me bajan de loco, mi familia, de los de mi pedale, la verga, sí, si te mira alguien, nomás en la calle, va a decir, este güey es un pinche loco, la verga, igual conmigo, pero al chile, güey, o me piden, o me ofrecen o me piden, pero siempre que ando, andaba de paletero, andaba de paletero, todo lo que sea, menos robar, y menos andar, tú sabes, todo, 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 todo lo que sea, menos cosas malas, nada ilegal, y esa vez andaba de paletero, y vendiendo paletas, no vendes un churro, carnal, me decían, vente, pase, vato, vente, pase, la gente me pedía pase, y esa es la tentación, yo podía hacer business, en ese chale, pero decían, porque ya miré, que si te portas mal, te va mal, ya miré, ya miré, me estaba portando bien, y todo lo que me va mal, es por algo, como ahorita que venía para casa, me calentó el carro, mi chabela se le pasó el bote, pero como quiera llegar, la verga, pero ven, ¿me entiendes? porque algo bueno tiene que salir, si, carnal, porque, así es, toda la vida, ahorita le trato de decir a mi chaval, y le dije, tú estás creciendo a ser un hombre, la vida está dura, está hard, ahorita tienes todo, y se te hace fácil, porque a mí me pide cada rato, y le trato de no dar chingos, que esto, y que la verga, le digo, está bueno, se muevan, porque a mí no me lo dieron, carnal, no había, no porque no querían, pero no había, carnal, de la luz, ¿verdad? No.